Si hubiera algún inconveniente, resolvemos donde sea Sigan en su aguaje que yo nací pa' la brea Rompete la lengua y de mí lo que tú quieras Pero sigue por la orilla que a mí me gusta la brea Oh, 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 y de mí lo que tú quieras Pero sigue por la orilla que Sigan los buis pa' allá que ya ya me llamo y yo me voy pa' allá Y ella sabe que si ya me voy Le gusta como le voy Me dice que no me duerma que es pa' hoy Siempre pide que entre y no hay quien lo encuentre Y es un extraterrestre buscando vida silvestre Siempre pide que entre y no hay quien lo encuentre Una experiencia terrestre buscando que lo secuestre Siempre pide que entre y no hay quien lo encuentre Siempre pide que entre y no hay quien lo encuentre